Falcao García y Edwin Cardona cierran un 2017 lleno de logros deportivos con dos reconocimientos especiales. El 10 de Boca por el golazo marcado a River en el Superclásico del fútbol argentino el pasado 5 de noviembre en cancha de River. Justamente, el gol de tiro libre de Cardona fue elegido como el mejor del mes de noviembre en el fútbol gaucho. Edwin llegó ese semestre a Boca, se puso en la histórica 10 y sacando un par de capítulos con expulsiones, respondió como se esperaba metiéndose en el corazón de la hinchada Zeneise, otro que nos tiene acostumbrados a golazos. Pero en el área es Falcao, aunque esta vez el Tigre no necesitó entrar al área y desde unos 40 metros de distancia sorprendió al arquero del Caen para marcar un verdadero golazo que fue elegido como el mejor del mes de diciembre en el fútbol francés. Tanto Falcao como Cardona tuvieron un gran año y sueñan conseguir así para aportar en Rusia a la selección Colombia todo su talento y goles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!